Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el estadounidense Michael Andretti, porque Michael Andretti reconoce estar interesado en adquirir una escudería de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el experimentado piloto norteamericano se encuentra explorando algunas de sus opciones y bueno, vamos a hablar un poco de la escudería de Fórmula 1. Bueno, obviamente no es la primera y seguramente tampoco será la última ocasión que se relacione a Michael Andretti con la Fórmula 1, aunque esta vez fue el mismo encargado de reconocer que le gustaría formar parte de la parrilla de la categoría reina al automovilismo. Bueno, como sabemos, el ex corredor estadounidense se ganó un nombre en el automovilismo luego de participar en varias disciplinas como la Fórmula 1, la desaparecida Kart, la IndyCar Series o las famosas 24 horas de Le Mans, aunque eso sí, su etapa en la Fórmula 1 solo duró una temporada. Concretamente en el año 1993, año en el que corrió para el equipo McLaren como compañero del mítico tricampeón brasilero Ayrton Senna. Su etapa en los despachos se arrancó en 2001 luego de unirse a Forge Green Racing en la serie Kart, pero no fue hasta 2003 cuando compró una participación mayoritaria de este conjunto, renombrándolo Andretti Green Racing y formalizando el cambio de categoría a la IndyCar. Bueno, desde aquel momento Andretti Autosport consiguió consagrarse como uno de los conjuntos con más nombre de la categoría. El equipo de Michael Andretti también consiguió ganar nada más y nada menos que cuatro campeonatos de pilotos durante su estancia en la IndyCar, además de ganar en cinco veces las 500 millas de Indianapolis, una de las competencias más importantes del mundo del automovilismo y además uno de los eventos más antiguos de este rubro. Pero ahora, luego de todos esos éxitos y de labrarse un nombre en la IndyCar, Andretti reconoció en una serie de declaraciones para el medio Razer que su nuevo objetivo es llegar a la Fórmula 1 y esto fue lo que él dijo. Sería genial, pero queda un largo camino por recorrer para que eso pueda suceder. Si surge la oportunidad adecuada, la valoraremos, pero todavía no ha llegado ese momento. Obviamente lo que quiere el antiguo piloto estadounidense, obviamente lo que el antiguo piloto estadounidense está buscando es comprar un equipo, ya sea existente o en su defecto entrar con una participación que le permita en un futuro controlar dicha escuadra, porque al ser uno de los deportes más exclusivos del mundo, entrar con un nuevo socio a la Fórmula 1 es un proceso bastante largo y además muy caro económicamente. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!